no qué gusto es tener esto tío qué qué A ver, 16 novenos Cabrón, es que 16 novenos Simplemente quiere decir que sea un rectángulo No como sea el rectángulo Bastia puta Claro, si porque es una captura Claro, la captura que haces no es en 1080 La captura que haces es en 4K Y cuando le das exportar no te dice como quieres exportar Que es lo común en un editor No, 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 no Vale, ya empiezo a hacer esto A ver, que pongo fotos Es que claro, si tuvieses un ordenador Si tuvieses un ordenador Todo sería más sencillo Oh my goodness Oh my goodness ¿Puedo hacer una pregunta en plan, te da pereza por algún motivo en concreto? A ver, pero lo que tiene el PC es que es una herramienta, una herramienta que concretamente para lo que te estás dedicando en internet, es lo que necesitas. Porque todo lo que haces, tardarías una fracción de lo que tardas actualmente para hacerlo desde un PC. O sea, da pereza si haces directo, eso sí. Yo, por ejemplo, sí que me quejo porque yo hago directo, entonces yo tengo mucho problema. Porque el tema directo sí que crea incompatibilidades con un montón de cosas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo cuando me dedicaba a editar, el PC era mi salvación. Claro, yo cuando dije que me arrepiento de haber pillado el PC, no es tanto por que el PC sea una mala plataforma, sino porque yo mi visión era no dedicarme al streaming, sino a la fotografía. Fotografía, hacer cositas con otras cosas. Joder, hay un montón de... 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.